Lo hemos logrado Rango 1 Otra vez FUT Champions 19-1 Una lástima se derrota Pero bueno La verdad es que en ese partido No pude hacer mucho Me lo robaron básicamente De los 20 partidos Creo que era el peor rival de todo Pero el peor así De extaso Acá empieza Rango 1 Right now Estoy grabando Por eso estoy haciendo Un poco de texto Para YouTube Así que vamos a sacar Una fatita ahora Listo Tengo una cara de boya Pero bueno Me sirve Ñau 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 Estás lejos De casa Mira todo eso Por favor Tres player picks rojitos Buenas Seba Llegaste justo en el momento indicado Dos pasores de 100.000 Cinco jugadores Más 84 Intransferibles Pero que son estos Sobre tío 100.000 monedas Ay Es que pueden salir Muchas cositas Hermano Muchas cositas Ya le vamos Primero con los Players de boya Este free pool Lo tengo repetido Y ahora que mierda Después lo tiro En un SDS Ya empezamos Con un Tots Ultimate Vamos con 9 Aquí no hay Me asusté Este es el que más media tiene ¿Cierto? Si no Estos dos Tots Llevamos 10 Tots Si no me quedo En el contador ¿O no? Si Porque llevamos 8 Historia del canal Perfecto La 10 como mi camiseta Uy Como que igual Lo pude haber movido Un poco más La madre Yo creo que está bien Si Viola Ya Seguimos Un 85 La verdad es que Me sorprende que me haya salido Dots En el 2 play Pick de mierda Nunca sale nada Me sale otra Es que el juego Quiere que me haga El icono O sea Así el icono A ver Con cual modo Primero Izquierda Derecha Medio Bueno Que pueden salir Muchas cositas Primero que diga algo Le abro Medio Izquierda Ya sea El SEA dijo Vamos a hacer Si tu suerte es buena Teo Hernández Rojito Lo que quería Vamos Vamos Teo Vendo el mío 500K 500K Para el bolsillo Que rico Quizás no tan caro Pero lo quería Vamos con el izquierdo Ahora De Jackseo Que lo escogió él De Bruin De Bruin Rojo Vamos Kevin De Bruin Excelente Que rica Kevin De Bruin No es tan caro Es decir No cuesta Creo que Cuesta menos de un millón Y acá No sé O un Mbappé Ay Aquí estuvo el flojito Carajo Por medio Más que nada Cierto Bueno La verdad es que No me quejo La verdad es que No Ese Teo Hernández Con ese Nananana Nananana Vos estás tan fría Como la arena De mi pantalón Bueno Bueno No hicimos El jugador de partido De la Champions League De la final Mi compañero Roderí Hernández Un Crap Tremendo Bolazo Se mandó El fin de semana El hijo de puta Lenkty en En P4 Me carga el Lenkty Ya Voy a abrir este primero Porque Por favor Algo caro Alemán y me salió No Que tu madre Me sale peor We Carajo Y la verdad es que Puede venir We Que es peor Que un Tertegen O de menos media Que sea caro Por favor Algo Más el Klaus Es que lo peor Lo peor Siempre lo peor Hermano Increíble La mierda We Tengo un Cuento cuesta 60k Y aquí dudo mucho Que me salga Un touch Pero bueno Por intentarlo Que no quede Y oro Para abrir Sería la recompensa Verratti Justo cuando no está todo Vaya puta mierda Te compareces Te estén En 20k Bueno Por lo menos No ha salido Ni un repetido Puro 84 Increíble Así que eso gente No sé cuánto Al final lo saqué Quizás 13 Azules Más los 2 rojos 3 rojos Y eso Like Suscribanse Para más recompensas Y rangos altos Gracias Adiós 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 Adiós